Gracias al público por sus oraciones, por su cariño, por su amor. Después de ya varias semanas sin ningún contacto y estando en su casa, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reaparecieron en redes sociales después de haber dado positivo a la enfermedad mundial. La conocida reina de corazones aprovechó las redes sociales para agradecerle a todas y cada una de las personas que mostraron un poco de preocupación acerca del estado de salud de la roquera y de su madre. Durante la tarde de este día, la roquera nos dejó con la boca abierta publicando esta fotografía al lado de la primera actriz, Silvia Pinal. Rápidamente la postal le dio la vuelta al internet. Aquí podemos apreciar cómo Silvia Pinal está sentada en una silla de ruedas mientras que Alejandra le da un muy bonito y cálido abrazo. Ambas artistas posaron muy contentas frente a la cámara. Ellas dejaron entrever que ya se encuentran mucho mejor en su estado de salud. Alejandra Guzmán acompañó esta fotografía con un sentido mensaje. Agradeciéndole a todos sus fanáticos y seguidores, quienes durante las últimas semanas le brindaron todo su apoyo a través de distintos mensajes y publicaciones. Con sus propias palabras, Alejandra Guzmán escribió Mi madre es un roble. Gracias a cada uno de ustedes por sus lindos deseos. Toda la vibra positiva es bienvenida. Los quiero y les agradezco que quieran tanto a mi mamá. Rápidamente la publicación de Alejandra logró obtener miles y miles de me gusta. La caja de comentarios se llenó de mensajes, llenos de cariño, amor y por supuesto buenos deseos. Además de esto, entre esos mensajes también existía uno que otro halago para la actriz que brilló en la época de oro del cine mexicano. Algunos de estos comentarios dicen lo siguiente. Esta fotografía de madre e hija no solamente marca el regreso de ambas a redes sociales, sino que también fue una manera de demostrar su nivel de mejoría tras haber dado positivo a la enfermedad mundial. A mediados del mes de diciembre de 2021, Silvia Pinal tuvo que ser internada en un hospital ubicado en la Ciudad de México. La protagonista de Mujer Casos de la Vida Real había presentado algunos contratiempos con su presión arterial. Sus familiares decidieron trasladarla a un osocomio. Y dentro del hospital, la primera actriz dio positivo a la enfermedad mundial. Tristemente, Silvia Pinal pasó la Navidad dentro del hospital y lejos de toda su familia. Aún así, días después y tras una muy notable mejoría, Silvia logró salir del hospital y fue trasladada a su hogar, donde sí continuó resguardada durante unos días más. Sin embargo, para el 4 de enero, Alejandra Guzmán dio a conocer que ella también había dado positivo a la enfermedad mundial. Muchos llegaron a pensar que probablemente, por el contacto que tenía con su mamá, Alejandra también se enfermó. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.